Eta el Pozo ha sido bastante criticada por el look que lució en la boda de Baby Bruce Pues subieron varias opiniones que decían que el vestido no resaltaba su figura Que le ajustaba mucho y más cosas así Sin embargo ella no se quedó callada ¡No! ¡No te lo puedo creer! Me cae bien gordo que la gente me pregunte ¿Esas pestañas son tuyas? ¿Si son mías? ¿Yo las compré o no son mías? El consultor de imagen, Javier Rojo, habló sobre el look de la Pozo Y tuvo algunas palabras duras El exceso de tela hace que se vea mucho más chiquita y más ancha Fue lo que dijo Etel tenía un vestido que en la parte de arriba le ajustaba demasiado Como siempre ¿Se ve que no ven mis reyes? ¿Ven mis reyes Etel? Que le aplastaba todo acá Si hubiese sido un poquito más suelto le hubiese quedado muchísimo mejor El exceso de tela y volúmenes hace que se vea mucho más chiquita Y más ancha en este estilo de vestido Esto no le habría gustado a la hija de Gisela Pues asegura que ella se siente cómoda Sucede que me pongo lo que me gusta y me sienta cómoda Chatita, gordita, soy feliz Acepto y quiero lo mío Y me gustan los descotes y brillos Expresó Etel No lo sé, tú dime A todo ello el asesor de imagen aclaró que nunca opinó del cuerpo de Etel ni de nadie Simplemente de los looks Solo hablo del look Está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima Yo no tengo ningún problema Simplemente estoy dando mi opinión Porque la mayoría de mis seguidoras me pregunta para que la recomiende Así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso está perfecto Jamás voy a hablar del cuerpo de una persona Y recuérdalo, nadie se enoja más que un hombre acusado por algo que sí hizo En fin, Etel se picó y se defiende de las críticas Pues ella asegura que se pone lo que le gusta Sin importarle tanto el que dirán Eh? ¡Sweina! Buena! Buena!